Hola, mi nombre es Juan Fernando García, la música que hago es salsa brava y latin jazz y la toco con un bajo épipo que es americano, que tiene cuerdas americanas, pero que es hecho en Corea. La correa es hecha en Cali, pero la música que hago es local. No hallaremos salvación.